Hola, nosotras somos Chichi y Pau Y esta semana les vamos a hablar sobre 5 cosas de nosotras De cada una de nosotras O sea, como en total son 10, pero cada una va a ser 5 Exacto Así que vamos a comenzar Vamos a hacer esto Que Ana Paula va a decir las cosas que yo odio o me gustan Y yo voy a decir las cosas que Ana Paula odia o le gustan Ella no le gusta que, por ejemplo, si ella está en una casa de una amiga Y ella esté comiendo y le digan Exacto Ay, mira, tienes que comerte esto o si no, no te paras de ahí o algo así Es como si no me gusta, no me lo como A Ana Paula no le gusta que le queden las cosas grandes Y que la gente te diga como, ay, te ves hermosa y te quema Gracias Ella odia que le corten las uñas O sea, sí, porque, por ejemplo, si tienes tus uñas pintadas bonitas ¿Por qué te las van a venir a cortar? Es como... Y a ella le encanta, o sea, sus dos colores favoritos son el gris y el negro Ahora, cinco cosas sobre ella Ok, la primera cosa es que prefiere Netflix que YouTube Prefiere también... Porque en Netflix puedes como ver más cosas, ¿sabes? Como tienes más shows Exacto Este, también, ella como que prefiere el helado que la Nutella Sí, o sea Exacto Como que ella siente que la Nutella la empalaga mucho Y no me gusta Y el helado le encanta Otra cosa, odia a los insectos Y... Porque, ay, no, me dan... O sea, yo veo una hormiga y digo ¡Ay, una hormiga! ¡Qué asco! Y es mínimo Exacto Y ella prefiere la noche No, prefiero el frío Ajá, el frío que el calor Porque en el calor, como usted... No puedes usar negro porque el... Y que te da más calor O... ¿Sabes? Como tienes que usar el chorro Porque puedes ir a la playa y eso Pero... Pero el frío me gusta porque es como te sientes cómoda A ella le gusta estar así como toda, como miles de setteres encima Esa cosa a ella le gusta Sí, no sé Bueno, y eso fue todo por hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó no olviden darle like Suscribirse de abajito en el canal Y activar la campanita Y no olvides seguirnos en nuestra red social de Instagram Que es AAPAUCHICHI Y suscribirte al canal de Carauta Digital Para que no tuvieras ninguno de sus videos ¡Chau! ¡Chau!